Ándale, primo Dame un poquito de vino que nos pare la fiesta Que damos todo la escuela, damos todo la escuela Damos un poco todo el vino, que nos vale la fiesta Que damos todo la escuela Que damos todo el vino, que nos vale la fiesta Que damos todo el vino, que nos vale la fiesta Que damos todo la escuela Damos todo la escuela Damos un poco de vino Que nos pare la fiesta Damos todo la escuela ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!